...sin calorcito, estaba como que... Señoras y señores, tomen asiento y disfruten por kickstop Arrrrrrrrrrrrrrrr Que en la cancha de UCSK Televisión Por supuesto, hoy también Bueno, hoy vamos a adelantar y mañana un desayuno Olmido, papam, papam Papam, papam Olmido, directo al arco Mayorga, el rechazo ¡Golazo! Sorprendente, gol ¡Gol! ¡Gol! Gol, de vivas, estrella, 22, sorprende en el marcador, el remate potente por parte de Olmedo, un bazucazo, nada que hacer para Mayorga. Final, número 2, y es grueso, pierna izquierda, atención, directo al arco, Mayorga, Mayorga la manda al córner, 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 córner. Quiñones, directo al arco, cuidado, atención, el cabezazo, ahí está Olmedo, ¿qué pasó con los centrales de Cacá? Manezca el cuadro de Cacá, Torit, Villar-Vicencio en la marca, atención, cuidado, que se viene ahora el 6, y este es fijo, el centro que va, ahí está, ¡no! Lo que se acaba de perder, el cuadro de Cacá. Quiñones, va Quiñones, atento, ahí está, el pase cortito, nada más, con viva, Chacín que la está pasando mal, ay, 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 brazo. ¡Fenomenal, fenomenal, 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 fenomenal! ¡Gol! De estrella 22, vivas, ¿estás loco? ¿estás loco, vivas? ¡Estás loco, loco! El primer partido es Cacá, frente a Kliniet, y el segundo partido, Copa Leones, Black, y permítame, acá está Mayorga salvando nuevamente, frente a Almedo. Era la tercera, se le está viniendo a la tarde el cuadro campeón, ¿eh? Y está ahí, ¿quién quiere pagar? Ajo, se viene Triviño, Buena, Flaco Carranza, todo tuyo, el centro, que ahí está, ¡cuidado! Era Quintigre, el hombre, que es cierto, era amante del café. Bueno, pero ahora sí me gusta hacer mi cafecito. Ramírez, toquen esta oportunidad y se viene la tercera, se viene la tercera Mayorga, ¡fenomenal, reynoso, se lo... Hablé que andé con Chompa, señor Mosquera. Va directo, Montaño, ¡ay, ay, 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 esa pelota que bajaba, es un extraño! Siempre me gustaron las chompas de la Universidad Católica, así que deja ya... En este Triviño, hay cuatro hombres, sin barrera, atento este Estacio. Señoras y señores, este es Triviño, directo al arco, ¡extacio! ¡Salvando su... ¿Qué dice? No, al momento, señor Silva. Bien cobrado, ¿ah? Por parte del 17 de la gente de Cacao y apareció, está, ¡cuidado! ¡Solo, directo al arco, Estacio! ¡Qué bien, Estacio! Muy bien, Estacio, dos oportunidades. Más reconocidas a nivel mundial, búscanos en redes sociales como Mía Nova Perfumería, El Manaba Express, El Manaba Express, así es, vengan y disfruten de las mejores... ¡Permítame nuevamente, Estacio, fundamental, que salvada la que acabamos de ver! ¡I-COR-E! Esto se va a caer, señoras y señores, ¡esto termina! Termina en la cancha de UCSG Traducción y el canal del fútbol.